En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de los mejores máquinas de remo esports de abril te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 4 Novedad Exposición 2020 Remo de agua de primera calidad y función de plegado patentada y API modo multijugador y videoeventos. Pulsómetro 3 en 1 resistencia de agua WRX700 Máquina de remo madera Su precio orientativo es de 1,099 euros Top 3 Sportstech RSX500 Máquina de remo Marca de calidad alemana Eventos en directo y app multijugador Incluido Pulsómetro valor, 39,9016 programas Resistencia magnética Modo competición Plegable Su precio orientativo es de 669 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4,4 sobre 5 puntos Y tiene un total estimado de 192 valoraciones Top 2 Top 2 Sportstech 2 in 1 Máquina de remo profesional marca de calidad alemana Eventos en directo y app multijugador y 16X niveles sistema frenado aire magnético 16 programas RSX600 Plegable y pulsómetro Máquina de remo Máquina de remo Máquina de remo Su precio orientativo es de 899 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.5 sobre 5 puntos Y tiene un total estimado de 2 valoraciones Top 1 Sportstech RS-X400 Máquina de Remo Marca de calidad alemana Eventos en directo y app multijugador Pulsómetro including Máquina de Remo para su casa Plegable con 8X Magneto Resistencia Máquina de Removalo con 8X Magneto Resistencia Palomir de Removalo con 8X Magomir usando Amor Latinos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.